En Santistema del Puerto son 49 días los que separan el miércoles santo con el pregón de la fiesta de Pascua Mayo. El miércoles día 31 de mayo se iniciaron las fiestas del 2017, hasta el lunes día 5 de junio, con el pregón a cargo de doña Emilia Recio Martínez, en honor de la Virgen del Collado. Junto con el ayuntamiento y la mayordomía 2016-2017. El inicio de los festejos religiosos y populares comenzaron con el pregón, en el que la pregonera recordaba a los asistentes al acto los inicios de esta organización tan antigua que es la mayordomía. Muy distintos sus comienzos a como la conocemos ahora. Su evolución a lo largo de los siglos la sitúa a como la conocemos en estos momentos, adaptándose a los tiempos en los que vivimos. Música 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 Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Ya tenemos mayordomía 17-18. Ya tenemos mayordomía 17-18. Gracias. 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 Voy muy a gusto. Gracias. 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 Gracias.